¿Cómo comprar comida saludable en el mercado de una manera más fácil y práctica? Para muchas personas, comprar comida saludable es difícil, pero hoy les voy a dar unos cuantos consejos sobre cómo escoger comida saludable en el mercado de una manera más fácil y práctica. Comprar frutas vegetales congeladas y enlatadas es igual de bueno que comprar frutas vegetales frescos. Esto es cierto con tal de que la fruta vegetal no venga enlatada con algún sirop o con cualquier tipo de salsa. Además, si compras frutas vegetales congeladas y enlatadas, no se tiene que preocupar que se pongan malas. Los frijoles también forman parte de una dieta saludable. Puede comprar frijoles enlatadas o secas. No es algo caro y es una forma rica de comer proteína.